¿Se dispuede que me pase para allá, por favor? ¡Cuchachos! ¡Cuchachos, escuchen! Viene personalmente el hermano de Toto Soria, un histórico de cero, un histórico de cero a entregar la copa a incluir los burones, el campeón invito de Catamarca, señoras! ¡Vámonos! 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 ¡Dale campeón! 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 Y empieza a llegar la hinchada Y puedo escuchar tu voz Botineros en la cancha Te grita el gol